Música Buenos días a todos, ¿se me escucha bien? Bien, mi nombre, como bien han dicho, es Eduardo Garzón, pero no tengo nada que ver con el juez, por fortuna o por desgracia, así es. Y bueno, pues voy a intentar, dentro de que la temática es un poquito espesa, porque hablar de procesos logísticos y de sistemas de gestión de almacenes, pues puede parecer un poco ladrillo y bueno, pues voy a intentar ser lo más ameno para que no nos aburramos. Por una parte, hablar de Generics o Generics, da igual cómo lo pronunciemos, es una multinacional francesa, editora de software. En Francia, el producto estrella es LRP, pero aquí en España, digamos que estamos más centrados en software para gestión de logística. Por supuesto, nuestro SGA es muy conocido en el mercado, se conoce más bien por el antiguo nombre que es Infoloc. Está implantado en más de 800 plataformas y tiene muchos años de experiencia, lo que le da una amplia funcionalidad. Sentándonos en el tema que nos trae aquí, que es los procesos, lo primero, como siempre, es hacer una pequeña introducción. Hoy en día, hablar de procesos logísticos sin situarlos en un contexto económico no tiene mucho sentido. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es, en mi modesta opinión, la situación actual, tanto del mercado como de los requerimientos empresariales y, más en particular, de los sistemas de gestión de almacén. Para luego ya centrarnos en lo que son los procesos puramente de logística dentro de los almacenes. Bueno, la situación actual. Bueno, pues un poquito esta es mi visión, pero estoy seguro que todos la compartimos. Y voy a intentar poner ejemplos. Mi primera implantación de un sistema de gestión de almacén fue en un almacén muy grande. Los sistemas de información ahí lo que aportaban era manejar gran volumen de datos, pero era de un fabricante que tenía 12 referencias. Hoy en día, vas al supermercado y de un simple producto como puede ser el papel higiénico, ya tienes 12 referencias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para apoyar un poco que cada vez más los productos, pues, hay gran variedad de productos, cada vez se personalizan más y, en fin, eso de cara a los procesos logísticos y a la gestión de los sistemas, pues, lo complica bastante. ¿Qué decir de la demanda? Aparte de que el mercado está, estamos en recesión y la verdad es que el consumo, sobre todo a nivel europeo, ha bajado bastante, especialmente en España, pues, la demanda cada vez más es muy difícil de predecir, lo que hace que a la hora de automatizar sistemas sea también bastante complejo. El mercado en general, pues, hoy en día las empresas tienen que proveer servicios y si no lo hacen ellas, lo va a hacer la competencia. Si tú no lo haces, igual o mejor estás fuera de mercado. Un mercado que, además, ya no es local. El mercado ya es el mundo. O sea, cualquier empresa de cualquier país puede entrar a competir contigo. Todo esto influye, por supuesto, en los requerimientos que tienen que tener las empresas para subsistir. Hoy en día, una empresa necesita ser lo suficientemente adaptable a los requerimientos del mercado para satisfacer esas necesidades del cliente que cada vez son más exigentes y cada vez son más variables. Todo esto, aparte de ser capaz de adaptarse a todos los cambios, a todas las exigencias de los clientes, además tiene que hacerlo de una forma muy rápida. Se tiene que adaptar en muy poco tiempo. El ciclo de vida de los productos es cada vez menor. Para todo ello, están ahí los sistemas que son los que verdaderamente consiguen que esto se pueda hacer con eficiencia y en tiempo. Aquí podríamos hablar de la parábola de la rena hervida. Si una empresa no se adapta a los cambios rápidamente, tiende a morir. ¿Qué es lo que le pasa a la rena? Si nosotros metemos una rena en una olla con agua fría y la ponemos a hervir, al final la rena se quedará ahí y morirá. Pero si la metemos en agua caliente, directamente la rena lo quedará, se va a saltar de esa olla. Esa es una metáfora para hablar de que las empresas se tienen que adaptar a los cambios muy rápidamente, aunque se produzcan de forma muy lenta. ¿Qué requerimientos nos conlleva esta situación en general de lo que es la actividad económica y de los requerimientos que tienen las empresas? Nos lo llevamos a los requerimientos del almacén. Bueno, pues, como hemos visto, cada vez los productos son más variados, más diversificados para intentar satisfacer cada vez a mayor número de clientes. Y eso nos obliga en el almacén a tener una gestión muy dinámica y muy eficiente de un mayor número de referencias. Además, dentro de los almacenes hoy en día, incluso siendo a lo mejor fabricante, ese fabricante que hablábamos de 12 referencias de hace unos años, ese mismo fabricante ahora tiene esas 12 referencias, o 24 o 300, pero tiene su operativa interna del país y además tiene la operativa multinacional. que es totalmente distinta, por tipología de producto, por cantidad de producto manipulado, por el tipo de embalaje y demás. Por eso, en el almacén tenemos que estar preparados para poder implementar distintas operativas con los mismos sistemas y con los mismos recursos. Otra de las cosas que nos obligan a evolucionar en los sistemas son los requerimientos legales. Pues, todo el mundo sabemos que hoy en día la trazabilidad es por ley. Tenemos que dar información de dónde están los productos, por dónde han pasado, de dónde han venido. Y eso, pues, gracias a los sistemas lo podemos conseguir fácilmente. Y todo esto, toda esta complejidad de mayor número de referencias, de distintas operativas en el mismo almacén, todo esto en un entorno en el que el precio es muy importante. Todo lo tenemos que hacer al menor coste posible. Y, en ese sentido, veremos también cómo han evolucionado los SGA y los sistemas en general para conseguir este propósito. Centrándonos ya en lo que es el SGA en sí, los requerimientos que tienen los sistemas para esta situación económica y este entorno en el que nos estamos encontrando. Bueno, hemos hablado de gestión de distintas operativas. Bueno, esto hoy en día es fundamental. La mayoría de los almacenes ya están en manos de operadores logísticos. Y un operador logístico tiene, por supuesto, que gestionar distintas operativas de distintos clientes. Pero, incluso, si ese almacén está dedicado a un solo cliente, como se puede dar el caso, ese mismo cliente, hoy en día, pues, como hemos visto, puede tener distintas operativas. Tanto si es operativa nacional como internacional o si dentro de la operativa nacional puede tener flujos de producto estocado o flujos de flujo tenso para minimizar el stock, en función siempre de satisfacer las necesidades de su cliente. Por otra parte, en cuanto a evolución, un SGA, por una parte, tiene que cumplir, de principio, el poder abarcar la mayor funcionalidad posible. ¿Cómo se consigue esto en los SGA? Aunándolo con el objetivo principal, que es el de menor coste, pues, un SGA tiene que ser, sobre todo, modular. Nosotros, ahora mismo, cuando vamos a una empresa a ofertar el software, lo primero que hacemos es analizar las necesidades del cliente. Yo quiero un SGA para tratar esta operativa. Y esta operativa, por ejemplo, es de mucho volumen y pocas referencias. Bien, pues, nosotros no necesitamos dotarle a SGA de módulos que me gestionen la ventilación en flujo tenso o que me gestionen, digamos, pues, por ejemplo, interfaces con automatismos. Al ser modular, nos permite eso, adaptarnos a las necesidades del cliente con los módulos que necesita para gestionar su operativa. ¿De acuerdo? Además, nos permite que, si ese cliente que tenemos con una operativa sencilla, en el futuro crece y necesita otros requerimientos, necesitamos que el sistema pueda añadir funcionalidad sin desarrollarla. Entonces, para eso es que sea modular, porque añadiendo más módulos conseguimos esa funcionalidad sin tener que desarrollarla. Siempre que haya que desarrollar funcionalidades va a requerir un coste, tanto en tiempo como en dinero, que, bueno, pues que a veces no se justifica con el objetivo del menor coste posible. Otro punto importante que deben cumplir hoy en día los SGA. Cuando empecé en este mundo de los SGA, un proyecto podía durar perfectamente entre seis meses y un año. Hoy en día eso es inviable. O sea, si vas a un cliente y le dices que para implantar el software necesitas seis meses, ya directamente estás descartado. Por eso que hablábamos de que, bueno, pues cada vez más la velocidad en la adaptación es importante y en casos de los procesos logísticos, pues mucho más, porque estamos moviendo mercancías físicas. En cuanto a otros requerimientos que tiene el SGA, por supuesto, la facilidad de uso. En la facilidad de uso no solo un interfaz amigable con los operarios, que veremos que podrá ser de distintas formas. Podrá ser, pues, desde el típico ordenador, pantalla y teclado, hasta hoy en día las modernas tecnologías que nos permiten hablar con los sistemas. Por supuesto, tiene que ser robusto la prueba de fallos y, bueno, en todo ello el coste es algo fundamental. ¿Cómo reducimos el coste en un proyecto de sistemas de gestión de almacenes? Bien, en un proyecto de SGA hay tres costes muy importantes. El primero es el de la licencia, el segundo es el de la implantación del proyecto, ¿de acuerdo? Y el tercero es todo el hardware también que necesitas para poner esto en marcha. Hoy en día, gracias a las tecnologías de comunicación actuales, ese coste se reduce de una forma muy sencilla, convirtiendo lo que es el software en modo de licencia tradicional, en el que tienes que invertir en unos recursos, digamos, de tecnología, los servidores y demás, que son bastante caros en general, si eso lo reducimos ofreciendo el software en modo de servicio, pues ahí ya nos estamos quitando un coste importante. Un coste que tendría que ser una inversión en las máquinas, se convierte en un coste operativo, que además, lo que tendemos los fabricantes de software es hacerlo en función de las necesidades del cliente. Es decir, nosotros a la hora de establecer unas tarifas de alquiler para ese software, lo que determinamos es, para adaptarnos a tus necesidades, si tú en tus procesos consumes mucho de nuestro sistema, nuestra tarifa va a ser mayor. Y si consumes poco, nuestra tarifa va a ser menor. De tal forma que nos podemos adaptar a que cuando tú tengas una gran necesidad de sistemas, porque tengas muchos pedidos, muchas líneas de pedido, eso es que tienes un volumen de trabajo importante, que tienes mayor capacidad y que le das un mayor uso, con lo cual nosotros te vamos a cobrar más. Sin embargo, si tu actividad baja, entendemos que tus ingresos también y, por tanto, nos adaptamos y somos capaces de adaptarnos a tus necesidades y cobrarte menos por ese servicio. Eso es un punto importante. En el ahorro de costes, el trabajar en modo alquiler. Ámbito de acción. Siempre que hablamos de SGA, a mí me gusta delimitar cuál es el ámbito de acción de un SGA. Decía Eduardo Zapata que era el corazón. Para mí el SGA no es el corazón de la logística, para mí es el cerebro. ¿Por qué digo que es el cerebro? Porque es el que tiene la información. Es el que sabe qué pedidos, dónde están los productos que tienen que satisfacer esos pedidos, cuáles de esos materiales tengo que sacar en primer lugar. En fin, es el que tiene la información. ¿De acuerdo? Luego, a lo largo de esta jornada, esta tarde, para ser más exactos, se va a hablar de automatización. Para mí los automatismos son los brazos y las piernas del sistema. Porque son los que hacen que se puedan mover los materiales con más rapidez y con un menor índice de fallos. Entonces, desde ese punto de vista, para mí el SGA es el cerebro de los sistemas de gestión de almacén. Y es además el que me da visibilidad de todo lo que está pasando en mi cadena de suministro. ¿Cómo lo concibe? Pues, bueno, pues, en sí mismo, un sistema de gestión de almacén, estamos hablando siempre de software, ¿vale? Pero sí que es verdad que tiene que haber siempre un hardware asociado para interconectar con ese sistema. Lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en los distintos procesos, ¿cómo? Para la captura automática de datos, pues, la evolución que ha habido es desde sistemas con papel a lo que fue ya la radiofrecuencia, ¿vale? Y luego ya actualmente en sistemas de RFID con etiquetas inteligentes y de captura de datos por voz, ¿no? Esa es la evolución que han seguido. Por otra parte, muchas veces se confunde el SGA como que tenga que ser un sistema de gestión de transporte. Muchas veces nos piden funcionalidad en el sistema de gestión de almacén, de gestión de rutas, de optimización. Hay una parte, efectivamente, que la debe realizar el SGA porque es el que tiene los pedidos y a la hora de pasarlos al transporte es importante muchas veces saber, como veremos en el proceso de expedición, saber qué productos van antes o van después para poder cargarlos en el camión de forma inversa, pero los sistemas de gestión de almacén se deben basar únicamente en los flujos internos del almacén, ¿de acuerdo? Y no en los externos. Otra característica de la evolución de los SGA es que hoy en día, cada vez más, esa visibilidad que hablábamos, que nos tiene que dar el SGA, ya no solo es a nivel interno. Esa visibilidad y esa trazabilidad también lo tenemos que dar de cara a nuestros clientes, a los clientes de la empresa que tiene el SGA, me refiero. Entonces, por una parte, los sistemas tienen que ser abiertos en cuanto a poder darle visibilidad al cliente, pues desde una simple página web, pero cada vez más los sistemas de gestión, tanto de almacenes como de otras áreas de negocio, tienen que ser colaborativos, tienen que ser capaces de interactuar no solo con los clientes, sino también con los sistemas de los clientes. ¿De acuerdo? Me están diciendo que reduzca el tiempo, ¿qué me ha pasado? Entonces, bueno, sucintamente, en cada uno de los procesos, pues lo que comentaba, en el proceso de recepción, para dar, digamos, cabida a todas las necesidades actuales, lo que se va es a la captura automática de datos, ¿vale? Con distintos metodologías, con distintos códigos de barras, buscando siempre pues mayor eficiencia. En la ubicación, cada vez más los sistemas se tienen que adaptar a distintas estructuras, ¿vale? A algoritmos más complejos de ubicación. En los procesos de extracción, pues igual, se tienen que adaptar a muchas operativas, en la preparación, hemos evolucionado, pues de la clásica preparación de picking y reserva, ¿vale? Pasando por la preparación al multicliente, pues allá, técnicas de cross-docking, de flujo tenso y de picking por oleadas. Eso en cuanto a los tipos de preparación. En cuanto a los medios, pues lo que hablábamos de tecnologías de voz, para capturar datos y para mandar órdenes a los operarios, la radiofrecuencia clásica, los sistemas de etiquetas inteligentes, los autómatas, que como he dicho, son los brazos de ejecución de los sistemas y picking por luz. Otro punto importante, temas de conectividad. Antiguamente, los SGA solo tenían que interfasarse con el ERP para obtener los pedidos y una vez que salían, pues se le enviaba al ERP la confirmación de que los pedidos habían salido, qué cantidad de producto y demás. Hoy en día, todo esto, por eso que hablábamos de que el software tiene que ser colaborativo y hablar con otros sistemas, esta conectividad cada día es más compleja. Ya no solo hablamos de EDI, sino de portales web y de comunicación con otros sistemas. En cuanto a la expedición, lo que hablábamos, los sistemas de gestión de transporte hoy en día, digamos que te dan una inteligencia para gestionar y optimizar las rutas, pero el SGA en lo que evoluciona es ser capaz de interfasar con estos otros sistemas, para ser capaz de contratar el mejor transportista, pero el SGA lo que tiene que hacer es sobre todo gestionar el flujo del almacén normalmente de cara a satisfacer los horarios de los transportistas y a ser capaz de incluir los bultos en los camiones en orden inverso de que van a ser descargados. En inventarios, bueno, prácticamente lo mismo, más sistemas de captura de datos automática para que sea lo más eficiente y lo más rápido posible. Cuando tenemos un SGA tenemos un inventario prácticamente online. Y, por supuesto, para darnos visibilidad todo SGA tiene que tener un buen sistema de cuadro de mandos con indicadores de gestión que te permitan de un solo vistazo saber cómo va la actividad dentro del almacén. Y nada más. Siento haberme pasado del tiempo. Muchas gracias por su atención. Bueno, a mí sí que me gustaría que me sacaras de dudas de dos cositas. Una, por aquí en una de las presentaciones has hablado de stock abierto, normal y reservado. En esto de la logística, como todavía no tenemos una normalización de vocabularios y cada uno seguimos hablando el nuestro, me gustaría que me aclararas qué es cada tipo de stock. Bien, el stock normal es el que está disponible. ¿Vale? Es el stock normal. Está disponible. El stock abierto es que puede ser susceptible de tener alguna reserva pero no está reservado. ¿Vale? Y el stock reservado es el que está ya marcado en el sistema como que está reservado para un determinado pedido, un determinado cliente o una determinada operativa. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el stock abierto del reservado? El reservado es que ya está reservado para 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 una operativa o del normal. Del normal. El normal es el que el que el que no tenemos posibilidad de hacer reserva sobre él. ¿Vale? El abierto sí, está abierto porque todavía no está reservado pero tenemos posibilidad de hacer reserva sobre ese stock. Luego, otra cuestión que que a mí tampoco me ha quedado demasiado clara y es hasta dónde llega el SGA. ¿Se queda en el almacén? ¿Hace planificación de rutas de transporte o no? ¿Planifica o no planifica transporte? Bien, desde mi punto de vista una SGA no debería. Otra cosa es que efectivamente hay sistemas que Este en concreto. Este en concreto no. Es decir, yo cuando me he planteado esta ponencia creía que uno de los requerimientos era no hacer publicidad de mis sistemas sino hablar en general de los sistemas de gestión de almacén. Bueno, de este que has expuesto. ¿Vale? Yo no he expuesto ninguno en particular. Vale. Me he ido un poquito a a a a a a digamos a hablar de los procesos y de los sistemas de gestión de almacén de forma genérica. Sí que me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional porque yo he tratado con varios SGA's pero además de distintos orígenes. Mi primer SGA fue un SGA alemán luego pasé a un SGA español luego pasé a un SGA francés ahora estoy con otro SGA francés distinto y en el mundo de los SGA efectivamente sí que hay sistemas que gestionan las rutas de transporte. ¿Vale? Pero para mí digamos que eso estaría fuera del ámbito del SGA. Otra cosa es que por necesidades del cliente porque haya desarrollado esa funcionalidad o porque un editor de ese software haya desarrollado esa funcionalidad para un cliente que se le haya pedido y la haya incorporado en el estándar sí que haya esa gestión de optimización de rutas y demás pero eso para mí es específico de los sistemas de gestión de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.